¿Cuál es el nombre suyo completo? Frankelli Contreras. ¿De dónde, Fran? De la zona sur. ¿Qué fue lo que pasó con su motor? No, yo soy mototaxi aquí en Santiago. ¿Tú eres de los de Jiménez? No, 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 de Tulile. Ah, Tulile. Yo fui a Tenecia hasta Jiménez y ahora estoy con Tulile. Nada, seis individuos en tres motocicletas se me voy a dar. O sea, yo iba con una pasajera a llevarla a su destino de su hogar. Y ya cuando voy llegando, se me acercan los seis individuos por detrás. Uno tira un tiro para el aire y otro para el piso. Y me dicen que me pare ahí. Cuando yo veo que me pare ahí, yo acelero ese motor para arriba, para un bote de luz y apetrayarme con todo para que el motor se torciera o se explotara la goma o que pase lo que tenía que pasar. Y ellos se llevaron ese motor. Yo iba a que el motor no iba a prender y ahí el motor prendió con más. Porque tú sabes que la cosa mala protege a la gente que anda haciendo cosas malas. Yo salgo en mi casa a buscarme el pan de cada día sin hacerle daño a nadie. Y ya terminando de pagar el motor viene y me lo quitan. Pero le doy gracias a Dios, doyme en mi cama. ¿Qué hora era más o menos? Las siete y treinta y cinco minutos de la noche. ¿En qué andaban ellos? ¿Más motores o no un carro? Entre motores solamente. Andaba en un motor negro, un color mamey. Y lo demandaban. Hay uno que tiene, tenía abrigo negro. ¿Estaba un bien armado? Sí, con pistola. Dos pistolas yo pude ver. Yo no odio ir para allá. Hay que dejar solo a Dios y a la justicia. Yo confío en la justicia dominicana, imagínense. ¿En qué parte ocurrió esto? Entrando por Villa... O sea... No, 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 Villa Lubri no, por... Por... Por la Panamericana. Hay un negocio que se llama Villa... ¿Villacentro? Voy a Villa Centro, por ahí mismo. Pero hay un negocio ahí muy reconocido que es de bebé y cosas. ¿A qué hora fue? A las siete y treinta y cinco de la noche. ¿De la noche? ¿Tú eres un motoponcha? Soy motopollo, pero ahora imagínense. Uno sale a buscar el pan de cada día y uno ahora... Y a pie que uno anda, imagínense.